Música What's up, soy Leo de Dredd, baterista Hago ruido, golpe chingaderas You know, lo verán en los shows Hola, soy Anuar Soy de Dredd, toco la guitarra rítmica Y bueno, me encargo también de hacer Mucho desmadre Yo soy Diego Como quieran, José, José Luis, Pepe Lo que quieran, el nombre que sea Por todos los mundos, conociéndonos Gitarrista de Dredd y a veces grito Yo soy Chávez Emiliano Chávez, soy el bajista Y gritos del demonio Y lo podrán seguir viendo en todos los shows Yo soy Eric Soy el vocalista de Dredd Y... ¡Puro pinche Dredd! ¡No! Oigan, cuéntenos Cómo nació Dredd O sea, ¿cuántos años tienen? Está un super chavito Yo creo que la hicieron con el instrumento ¿Cómo la hicieron? Casi, casi, ¿no? O sea, quizá llevamos tres años Pero el trabajo de este año y medio Que llevamos ha sido Trabajo durísimo Ha sido horas y horas de ensayo Horas de estar en la sala De componer, de conocernos, ¿no? O sea, de agarrar esa química Y plasmarlo en el escenario, ¿no? Plasmarlo afuera Y que todo el mundo se la pase Super chingón igual que nosotros ¿Cuántos años tienes? Uy ¿De cuántos me veo? Tengo dos preguntas ¿Quién pregunta? Depende ¿17 años? Igual tengo 17 aquí 16 años 16 años 18 Muchas gracias. ¿Qué momento de su corta vida decidieron que querían dedicarse a la música? Yo creo que lo decidí como ayer. No, pues yo creo que sí, digo, todos tenemos diferentes tiempos, procesos donde, o sea, de aprender el instrumento y todo, pero yo creo que ya llevamos por lo menos unos años que a todos ya hemos aprendido. Decididos, sí, queremos triunfar, queremos llegar a todo el mundo, no importa donde sea, a cualquier lado, y eso hacemos, poner el mundo en un desmadre. Es impresionante el profesionalismo que tienen, es que estoy impresionada de cómo tocan a su edad. Generalmente los grupos son más grandes, les pregunto que cómo llegan a nuevas generaciones, pero aquí es al contrario, ustedes le llegan a su generación y aparte a nuestras generaciones. Yo creo que es una de las grandes virtudes que tiene DRED, tenemos un como mini poder para jalar gente borrita, gente ya grande, de todas las edades y de todos los gustos realmente. El profesionalismo, como dijo Diego, es algo que hemos adquirido con el tiempo, con las horas, estar entregados a trabajar y pues al final es nuestro sueño, es lo que tenemos planeado hacer y vivir de. ¿Cómo fueron convocados específicamente para este evento con causa? ¿A ustedes les gustan los animales, tienen mascotas? Pues nos convocó Charro Calavera, que les agradecemos mucho, nos llamó la atención el evento de que sea con causa, porque nos gusta apoyar, porque allá arriba es un desmadre, pero también promovemos las cosas chidas, o sea, no ser gandallas, no ser culeros y apoyar a todas las bandas que están en la escena, porque se necesita un chingo y creo que hablo por todos. Aquí en la escena de México en el metal hay un chingo de talento, nosotros que llevamos poco tiempo pues lo hemos notado, entonces pues este evento con causa nos llamó mucho la atención, apoyar también a nuestros compas de Charro Calavera y pues nada, eso fue lo que pasó, así fue como llegamos a este evento precisamente. ¿Y tienen mascotas ustedes? Tengo dos gatitos muy preciosos y adorables. Yo tengo tres gatitas, un perro, he tenido muchísimos perros, me encantan los animales, dos tortugas, tres peces, cuatro monos. Oigan, ¿y sus papás qué opinan? ¿Los apoyan musicalmente en sus sueños? Pues sí, mis papás siempre me han apoyado con el tema de la música, creo que hablo por todos, nos han ayudado mucho a levantarnos en los momentos más difíciles, y pues ahora que hemos tenido la suerte de que nos esté yendo bastante bien en general, pues están ahí atrás de nosotros con todo, ¿no? O sea que ejecutemos bien, pero que también vayamos bien en la escuela, eso es un foco muy importante para nosotros y pues son toda nuestra red de apoyo, nuestros papás y los amamos. Yo quiero agregar algo muy importante a todos los morros de la ciudad, no dejen que les digan qué hacer, no dejen que alguien les diga qué no pueden hacer, rífensela güey, activen sus instintos simios como Eric, güey, puro Dread Crew, ya lo saben. También queremos invitarlos este próximo 10 de diciembre, vamos a estar con nuestros amigos de Seven y con Sense of Noise en el foro Indie Rocks, no lo olviden, es un evento para todas las edades, y es muy importante para nosotros que vayan todos, 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 todos a vernos, los esperamos ahí. ¡Suscríbete al canal! Pues nada, lo del evento del 10 de diciembre, también tenemos el 9 de diciembre, vamos a tocar aquí en Gato Calavera, en Capital Extremo, por si le quieren caer, y pues nada, agradecerle a toda la gente que nos ha apoyado, a la gente que lo está viendo, sigan sus sueños morros, o no importa la edad, a la chingada, es lo mismo, caigan a vernos, les va a gustar, van a terminar igual de sudados que nosotros o más, así que los vemos en el próximo show, locos, y puro Dread. ¡Perfecto! ¿Y sus redes? ¡Pura pinche Dread a la verga! Nos pueden seguir en Instagram como DreadBandMX, en nuestro Instagram tienen un link a todas nuestras redes, estamos como DreadDMX en Spotify, Dread con un puntito entre cada letra en Spotify, y como DreadBandMX en Facebook. ¿Y en Instagram? Y en Instagram también. DreadBandMX.